La industria, el transporte, el confort de la Europa calefactada que nació para nadar en un mar de petróleo y de materias primas baratas está gravemente amenazada y nosotros aún más. Todo el mundo apunta y proclama la necesidad de reaccionar a tiempo y con el tratamiento adecuado. El gobierno que se forme en esta institución no puede estar inspirado en la política de la Petruz que esconde la cabeza bajo el ala porque estos señores y señoras nos traerán graves consecuencias. Nos aleja de la posibilidad de ser un pueblo resiliente, es decir, que salgamos fortalecidos de la crisis que nos afecta y además nos sitúa al borde del sufrimiento crónico. Así las cosas, todo apunta a un emporamiento de la situación mientras los recursos cada vez más mermados ponen en jaque a la capacidad para reaccionar. En esta circunstancia, ya que se trata de un pleno, le voy a hacer a usted presidente y al grupo que conforme el primer ruego. Le ruego voluntad y planes que garantice y den cobertura a la necesidad de nuestra gente para plantarle cara al futuro amenazado del lanzaroteño. El modelo de desarrollo seguido en los últimos 30 años toca su fin. Con el resto del mundo desarrollado, el nuevo modelo debe fundamentarse en la diversificación económica, en el uso sostenible de los recursos naturales, en el conocimiento y en la innovación. El nuevo modelo debe contar con un plan que contemple el desarrollo económico, social y medioambientalmente sostenible, que avance hacia el pleno empleo, que elimine la pobreza, que fortalezca y amplíe el estado de bienestar y que contribuya a reducir drásticamente las desigualdades, tanto la de la renta como la de género, como la de los niveles de conocimiento, así como ser solidario con las generaciones futuras. Lanzarote cuenta con fortalezas excepcionales y con oportunidades clares y únicas para poner en práctica este nuevo modelo productivo, que se debe caracterizar por el protagonismo creciente que irán adquiriendo fundamentalmente en los siguientes ámbitos. El sector de las energías renovables, la modernización de los sectores tradicionales, el sector de las industrias culturales y la tecnología de la información y de la comunicación. La clave está en reaccionar a tiempo, con el esfuerzo coordinado, con la ayuda mutua, con la importancia de lo pequeño, con la acción inmediata, con la tecnología apropiada y con la educación en valores universales. Como mis compañeros del Grupo Socialista, no puedo obviar que fuimos parte del Partido del Desarrollo de los Derechos Sociales, el partido que apostó por la universalización de la educación y de la sanidad, por la ley de autonomía personal y de atención a la dependencia, por la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, por la ley de igualdad, por el derecho al divorcio y al aborto, y por la extensión de derechos a los ciudadanos y ciudadanas españoles residentes en el exterior. Por lo tanto, aquí viene mi segundo ruego, señor Presidente. Le ruego que gobierne con el principio básico de la igualdad y sin algún momento debe elegir que los más necesitados estén primero. Tenemos retos inmediatos, como acabar el Plan Insular de Ordenación del Territorio, un instrumento capaz de acomodar el nuevo modelo de desarrollo. El Plan Territorial Especial de Turismo, donde la calidad esté siempre por encima de la cantidad. El Plan Energético de Lanzarote, donde las energías limpias juegan el papel fundamental y además que este nuevo valor económico se democratice. Que las empresas públicas que hoy tenemos sigan manteniendo ese carácter público. Recordemos, consejeras y consejeros, que ganarán el futuro las sociedades que dan voz a la ciudadanía y proporcionan instrumentos para su participación social y política. Las sociedades en las que el diálogo se convierte en el itinerario para la reforma, en las que las instituciones se acercan y escuchan a sus representados y en las que estos puedan hacerse oír y controlar efectivamente el poder. Nuestra misión como políticos debe ser trabajar para que el poder pertenezca cada vez menos a los grandes conglomerados empresariales y a otros centros de poder carentes de legitimidad democrática y más a los ciudadanos, al servicio de los cuales debe encontrarse siempre la administración. Para todo esto, nuestra mano tendida. Gracias por ver el video.